La mariposa loca revoloteó junto a la rosa, con tan poco tino que se clavó en la espina, y allí quedó muerta, con sus alas azul-verde-oro, bellamente fláxidas, caídas sobre las hojas. —¿Qué flor eres? —preguntó sorprendida y celosa la rosa reina del jardín. —Soy la legítima flor del amor, repuso la espina orgullosa, y sin saberlo, decía la verdad. —¡Ah! 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 ¡Gracias!